Hola, bienvenidos, bienvenidas al conversatorio del día de la fecha con Carlos Rolero Santurian sobre la mirada, el rol y el accionar desde la Fiscalía. Esta actividad está siendo realizada a través del INIP del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Derecho Ambrosio Lucas Gioja con la coordinación de la directora del Seminario de Derecho Animal, doctora María de las Victorias González Silvano y de la coordinadora del Seminario, doctora María José Domínguez Cedreira. Con la moderación de quien les habla, Martín Testa, esta actividad es organizada por el Seminario sobre Derecho Animal de Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja en forma conjunta con el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA con el apoyo del curso de CPO Vulnerabilidad y Consumo, los animales como sujetos expuestos a las relaciones de consumo en Argentina con el acompañamiento y la adhesión de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Centro de Estudios de Derecho Animal de Argentina. directora del Seminario de Derecho Animal, profesora doctora María de las Victorias González Silvano, con todo gusto la escuchamos dando inicio así a la presente actividad que está siendo grabada y luego va a estar disponible en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones de la Facultad y de la Facultad de Derecho en sus redes sociales. Agradecemos a quienes permanecen en el MIP con sus micrófonos silenciados. Doctora González Silvano, atentamente la escuchamos. Bueno, ante todo quisiera agradecer a Carlos Lulero Santurian, el fiscal del UFEMA, fiscal pero fiscal aparte del UFEMA, que es por eso que más nos interesa más, el haber aceptado venir a este conversatorio, donde va a exponer justamente a lo que nos interesa mucho desde el Derecho Animal, que es el trabajo del UFEMA, del fiscal de los animales. Carlos Lulero Santurian es fiscal penal en la CABA, a cargo, como ya dije, de la unidad fiscal especializada en materia ambiental y maltrato animal. Es abogado con orientación en Derecho Penal de la UFEMA, especialista en Derecho Penal de la Universidad Austral, magíster del Derecho Procesal Penal de la UNSA, magíster en Administración de Justicia de la Universidad Unitelma de Sapienza en Roma, Italia. Y docente, que no lo dice su flyer, docente en la Facultad de Derecho de una materia que es justamente el régimen procesal penal en la Ciudad de Buenos Aires, el cual no es un tema menor, como muchos pueden entender, porque nosotros vivimos en la CABA, y la gran mayoría de los temas pasan en el mundo contravencional y de faltas, lo que pasa es que estamos más acostumbrados a las noticias rimbombantes que saber lo que pasa en la cotidiana edad, que es a lo que la gente nos importa realmente. Entonces, aquello que consideran siempre como algo que es insignificante, realmente es lo que hacen los fiscales y los jueces en esta área, son los que tienen la mayor fuerza para definir muchas cosas de nuestra vida. Esa es la trinchera, como se diría. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por venir, por aceptar. Lo que nos comprometemos es a seguir invitándote y esperamos que sigas aceptando. Y es todo tuyo, nos silenciamos todos para escuchar lo que nos tenés para comentar en este transcurso tuyo, en la UFEMA, desde que has tomado cargo. Gracias a todos los participantes por estar y, bueno, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Majo, por la invitación, por la comunicación. La verdad que para mí es muy importante, como egresado, docente y defensor de la universidad pública, para mí siempre es un gusto poder participar de este tipo de eventos y obviamente considero que este es el ámbito apropiado para llevar adelante todo lo que tiene que ver no solamente con la exposición respecto de las tareas, sino lo que tiene que ver con las discusiones académicas que se pueden dar en razón de la interpretación de distintas figuras penales, contravencionales o de faltas con las que nosotros trabajamos todos los días. Con lo cual, la verdad, para mí es un gran gusto ser parte de esta charla y obviamente sin ninguna duda que en el futuro podremos incorporarlo en las veces y en las oportunidades que sea conveniente. Por otra parte, la verdad que también soy de la idea y así lo llevo adelante siempre, que creo que desde el lugar de funcionario público nosotros tenemos una obligación de no solamente que se nos conozca, que se nos vea, sino también una obligación de que se conozcan cuál es la forma en la que pensamos y cuál es la forma en la que procedemos. Me parece que esto es una cuestión básica y en este caso esto se ve aún quizás más enfatizado partiendo de la base de que la unidad fiscal, la UFEMA, es la única que interviene en el ámbito de toda la ciudad autónoma de Buenos Aires respecto de la problemática ambiental y del maltrato animal. En este sentido, la verdad es que sería bastante poco criterioso de mi parte que siendo el único funcionario público que interviene en este tipo de situaciones no me prestara a ser examinado, a intercambiar ideas y a ser interrogado sobre la tarea que estamos llevando adelante. Con lo cual, la verdad, creo que doblemente comparto y agradezco la posibilidad de tener este canal de comunicación en referencia a lo que hacemos y a lo que trabajamos. Hoy la verdad que preparé una presentación sintética respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con los principales puntos que creo yo son importantes destacar en un ámbito de estas características en lo que hace al trabajo de la UFEMA. Me parece que una cuestión concreta que podría yo transmitirles o que sería, digamos, interesante poder tener una visión es qué es lo que estamos haciendo en este momento, qué es lo que estamos trabajando, cuáles son los inconvenientes que se nos plantean y cuáles son los desafíos que tenemos por delante en materia de todo lo relacionado y vinculado con el maltrato animal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Voy a empezar, quiero que me permitan compartir la pantalla para llevar la presentación que tenemos respecto de lo que venían diciendo. La UFEMA, como todos ustedes sabrán, pero me parece una cuestión básica, fue creada a partir del año 2016, a partir de una resolución estableciéndole competencia en materia de ambiental y maltrato animal. En el año 2020, una resolución 86 de Fiscalía General le fija un criterio más específico, determinado a todo lo que tiene que ver con ambiente y maltrato animal. Yo me hice cargo de la UFEMA a partir del mes de septiembre del año pasado y a partir de ahí empezamos a trabajar en todo lo que tenía que ver con el desarrollo de todas las tareas. Una de las primeras cuestiones con las que uno se encuentra respecto de esta situación es lo que tiene que ver con la dispersión normativa. Acostumbrados a un país en el cual se legisla espasmódicamente, una situación bastante compleja desde el derecho penal. Ya hemos tenido resultados muy concretos en cuanto a lo que tiene que ver estas modificaciones espasmódicas y poco pensadas en materia de derecho penal. Una de las cuestiones concretas tiene que ver con la dispersión normativa con la que intervenimos. Ustedes fíjense que a nivel nacional intervenimos a partir de la 14.346, la 22.421 de la conservación de fauna, 24.051 en lo que es residuos peligrosos, 27.330 en lo que hace la prohibición de carrera de perros. Traducido, si vamos a llevado esto a lo que es la normativa local, la dispersión es aún mayor. Y acá tenemos algunos de los ejemplos. Ustedes pueden ver dentro de todo lo que tiene que ver con la cantidad de normativa dispersa en la que se trabaja desde la UFEMA, partiendo de la base claramente del código contravencional, donde tenemos previstos las sanciones correspondientes, fundamentalmente lo que recoge a partir de la última modificación del código contravencional, el título sexto, protección y cuidado de animales domésticos, previstos entre los artículos 138 a 141 del código contravencional, pero también en el resto de las conductas que están previstas. También interviene la UFEMA en todas estas leyes, en todas estas conductas registradas, en estas normas que también son de aplicación en forma local y que también tienen competencia la UFEMA. En el mismo sentido, también intervenimos en lo que tiene que ver con la ley 451, todo lo que regula la ley 451, específicamente algunos de los artículos de las conductas en forma particular, pero más allá de eso, también en todo lo que tiene que ver con la intervención sobre todas las conductas de la 451 y relacionado con eso también lo vinculado con el código de habilitaciones. En el mismo sentido, también están las previsiones de las distintas ordenanzas que aún rigen en la Ciudad de Buenos Aires y que forman parte de toda la recopilación normativa vigente actualmente en la Ciudad de Buenos Aires y sobre la que tiene intervención la UFEMA. Esto nos plantea dos escenarios bastante complejos desde este punto de vista. Por un lado, en lo que tiene que ver con la materia, la UFEMA interviene tanto en lo que es delito, en lo que es falta, como en lo que es contravención en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero a su vez también esto genera una circunstancia también a nivel jurisdiccional. Habida cuenta que, como todos ustedes saben, en la Ciudad de Buenos Aires se da la particular circunstancia que en el mismo espacio físico se da una triple jurisdiccionalidad. Es decir, está el ámbito eminentemente local con la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un ámbito local, nacional, con una justicia que tiene una competencia local, con una denominación nacional, pero que aún no se ha integrado a la justicia local, más allá de los reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia Nacional al respecto. Y por otro lado, un ámbito federal que también tiene su jurisdicción en el ámbito físico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto nos plantea distintos tipos de situaciones y de controversias en lo que tiene que ver con la aplicación normativa de los alcances de distintas leyes y sobre todo también de distintos escenarios en función a los hechos que se investigan en la Fiscalía. Es decir, nos generan constantemente problemas en algunas situaciones en lo que tiene que ver con jurisdiccionalidad respecto de las investigaciones que llevamos adelante. Sin ninguna duda creo yo que el mayor ámbito de aplicación que tenemos desde la UFEMA y en la que se encuentra ubicada la mayor cantidad de conductas que se llevan adelante tiene que ver con la 14346. Y en esto creo que no estoy descubriendo ningún secreto. Todos ustedes estarán al tanto de esta situación. Ahora, lo que sí me interesa es transmitirles a ustedes las dificultades de trabajar con una ley absolutamente obsoleta, desactualizada y fuera de contexto como es la 14346. Y lo difícil que es llevar adelante la tarea en forma cotidiana a partir de estas previsiones. ¿Y por qué digo esto? Digo, quiero simplemente plantearlo en un marco bastante sencillo, ¿no? Y con un ejemplo que quizás podría resultar bastante práctico en este contexto. Si uno concurriera al médico, al odontólogo, en un ejemplo que me parece absolutamente claro y concreto y advirtiera que su odontólogo lo atiende con los mismos elementos que lo hacía en 1954, claramente lo más seguro es que salga corriendo desde ese lugar para no volver nunca más luego de advertir esta situación. No obstante eso, ustedes fíjense que nosotros, desde nuestro lugar de trabajo, tomamos esta situación como algo absolutamente normal. Es decir, continuamos aplicando una ley de 1954 con criterios absolutamente desactualizados, una ley que no guarda ninguna relación con los conceptos con los que nos estamos manejando actualmente y sin embargo intentamos y llevamos adelante esa aplicación de la ley todos los días intentando lograr resultados que van mucho más allá de las previsiones legislativas sin ninguna duda. Nosotros intentamos todos los días lograr estirar el concepto, el criterio, el texto de la ley para que englobe o abarque un montón de situaciones que claramente no están previstas ni han sido previstas originariamente por el legislador en 1954 cuando sancionó la 14.346. Este es uno de los problemas graves al que nos enfrentamos todos los días. Y nos enfrentamos a esto porque cuando uno aplica y cuando uno habla de la aplicación de la 14.346 a lo que tiene que ver con este tipo de hechos estamos hablando de derecho penal. Y cuando uno plantea determinadas circunstancias dentro de lo que tiene que ver con el derecho penal rigen determinados criterios que son insoslayables. La adecuación típica de la conducta, un criterio restrictivo, determinadas circunstancias que son absolutamente razonables y necesarias dentro de la aplicación del derecho penal. La 14.346 es una ley penal y lo que hacemos todos los días es aplicación de derecho penal. Pero vayamos simplemente a una rápida revisión de lo que tiene que ver con el texto de la ley. Yo los invito a que tengamos esta circunstancia. Digo, fíjense lo que tiene que ver con esta previsión. Ya de por sí, la primera cuestión que tenemos, una cuestión concreta, tiene que ver con el cuantum punitivo previsto en la ley. Estamos hablando de una previsión de 15 días a un año para todos los hechos. La única previsión punitiva que tiene la 14.346 va de 15 días a un año. Es decir, todas las conductas previstas en la presente ley, claramente lo más probable es que no impliquen, no ameriten en ningún caso que algún juez disponga la detención preventiva de un imputado. Salvo que este hecho esté vinculado con algún otro delito que pueda ameritar un cuantum punitivo mayor. Si no, partamos de la base, claramente que difícilmente con una persona que no tiene antecedentes, algún juez disponga una detención preventiva con una pena en expectativa de un año que claramente conllevaría una pena de ejecución condicional. Pero no solamente esto es una de las circunstancias que plantea esta ley, sino su propia redacción es absolutamente compleja en cuanto a determinar conductas abarcadas dentro del marco de la 14.346. Basta leer nada más lo que son los incisos. Cada uno de los incisos prevé situaciones que tienen complejidad en cuanto a su acreditación material respecto de los hechos. El inciso 1 habla de no alimentar en cantidad y calidad suficiente, con lo cual ya tenemos una circunstancia concreta, necesitamos una opinión de un experto que nos determine específicamente, en ese caso en concreto, si el animal que se encuentra en una situación de maltrato está alimentado en cantidad y calidad suficiente, es decir, ya escapamos a un criterio jurídico, sino que dependemos de un criterio médico de quien interviene y establece mediante un dictamen esta situación. El inciso 2, a su serlo para el trabajo mediante instrumentos que no siendo de simple estímulo les provoquen innecesarios castigos, es decir, otra conducta que está prevista, no en la negativa, sino que tiene que ver con el exceso, o sea, acá no se prevé lo que tiene que ver con el trabajo ni con la utilización para el trabajo, sino el estímulo en exceso provocando un castigo innecesario, una redacción absolutamente deficitaria. Nuevamente el inciso 3 habla del trabajo y habla del exceso del trabajo. El inciso 4 plantea exactamente lo mismo. El 5 habla de una situación que tiene que ver con el estímulo, pero sin que se perciba fines terapéuticos. El inciso 6 plantea lo que tiene que ver con el empleo de lo que es animales a tiro, situación que actualmente se encuentra expresamente vedada en el marco de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero fíjense la redacción en cuanto señala, no la prohibición de la conducta, sino que va a estar sancionada en cuanto exceda notoriamente su fuerza, es decir, otra vez sacamos del esquema y de la previsión lo que tiene que ver con el marco de la ley. El artículo 3 es exactamente lo mismo, dividiendo por un lado lo que son los actos de maltrato y el otro lo que son los actos de crueldad. Si uno repasa lo que tiene que ver con esas previsiones, claramente son previsiones que no son claras, son previsiones que requieren una compleja acreditación y que dependen de situaciones que están por fuera de cuestiones básicas relacionadas con los hechos. Y aparte, por otro lado, hay una cuestión concreta, fíjense, por ejemplo, el inciso octavo del artículo tercero, realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corrida de toros, novillades y parodias en que se mate, hiera u hostilice a los animales. O sea, una situación también que, digamos, debe necesariamente ser ayornada saliendo de estos conceptos que claramente están superados y partiendo de la base de una situación distinta. Creo que estas previsiones generan una situación compleja en cuanto a la aplicación y la adecuación típica de las conductas dentro de las previsiones de la 14346, reduciendo solamente a unos casos específicos la posibilidad de intervención en materia penal respecto a estas situaciones. Y en el mismo sentido creo que tenemos otro gran inconveniente sobre la materia que tiene que ver con el tratamiento que tenemos en el código procesal penal en forma paralela a lo que tiene que ver con esta situación descrita a partir del análisis de la 14346. Y este otro inconveniente grave que tenemos es cómo evalúa, cómo prevé el código procesal penal la intervención respecto de los animales secuestrados en el marco de un proceso y su disposición a partir de su ingreso o la intervención de la UFEMA en el marco de un proceso penal. Es decir, básicamente, ¿qué ocurre con los animales que nosotros rescatamos e intervenimos desde el punto de vista jurídico a partir de la intervención de la UFEMA? Pues está claro que de conformidad con las previsiones del artículo 120 del código procesal penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 346 del código procesal penal, fíjense específicamente cuánto señala el mismo artículo, dice, el mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos o evitar que se consalide su provecho o obstaculizar la impunidad de sus partícipes. En todos los casos se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros. Esto no es una cuestión menor en materia de derecho penal. Esto no es una cuestión menor porque nuestra intervención implica una intervención y a partir de la intervención la disposición de una medida cautelar. Todo el código procesal penal determina que las medidas cautelares mantienen su vigencia hasta la resolución definitiva del caso. Recién a partir de la resolución definitiva del caso es cuando debe disponerse en forma definitiva de aquellos objetos que hubieran sido secuestrados en el marco del proceso. Y acá tenemos las primeras circunstancias concretas que nosotros tenemos que plantearnos a nivel procesal penal del trámite de estos casos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 347 plantea lo que tiene que ver con la restitución, lo que tiene que ver con las situaciones de aquellos objetos secuestrados destinados o elementos sujetos a decomiso, restitución o embargo y sobre las que el titular de los mismos puede pedir su restitución. Y acá creo que nos lleva a un primer gran cuestionamiento desde el punto de vista del derecho procesal penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y quiero ser concreto y claro, no me refiero a legislación internacional, no me refiero a jurisprudencia federal, no me refiero a jurisprudencia nacional, me refiero a qué es lo que ocurre concretamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de estos procesos. Y la pregunta y la situación es concreta. Si nosotros sumamos los parámetros de la 14346 y sumamos los parámetros que hoy por hoy establece el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando intervenimos en un proceso en el cual rescatamos a un animal que ha sido maltratado, nos encontramos con un objeto o nos encontramos frente a un sujeto de derecho. ¿Es una pregunta menor esta o es una pregunta absolutamente importante en el marco de la tramitación de un proceso de características penales? Pues no voy a descubrir nada y no creo en este ámbito traer mucha sorpresa si digo que sin ninguna duda estamos frente a una situación en la cual claramente lo que se plantea es un sujeto de derecho, es un ser sintiente sujeto de derechos. Este es el concepto con el que nos manejamos. Ahora, la pregunta sería, ¿la jurisprudencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recoge este concepto? ¿Es viable este concepto desde el punto de vista jurisprudencial? ¿Puede darse este concepto desde el punto de vista jurisprudencial? ¿En qué cambiaría? ¿Cuál sería el impacto concreto en la tramitación de procesos de un cambio de paradigma de estas características? Esta es la cuestión fundamental. Esto es lo que para nosotros es el desafío que llevamos adelante cada día desde la UFEMA. Trabajar concretamente sobre este cambio de paradigma que aunque muchos crean, postulen y quieran imponer como una realidad cotidiana en nuestros tribunales, no lo es. Esto es el concepto que nosotros tenemos que construir día a día para hacerlo cada vez más fuerte, más amplio y con mayor aplicación. Ahora la pregunta sería, ¿es viable esto? ¿Se hizo? ¿Están trabajando en esto? ¿Hicieron algo respecto de esto? Porque lo declamativo es muy bueno, pero la cuestión es si esto se planteó, si esto se llevó a la práctica, o si solamente se queda en lo declamativo sin que haya tenido alguna aplicación concreta. Y en el caso de que tenga alguna aplicación concreta, ¿cuándo, cómo, en qué momento se aplicó esto y cuáles fueron los efectos? Claramente, por una cuestión de coherencia, trato de mantenerlo y lo he mantenido hasta este momento y trato en lo que puedo llevar adelante, uno trata de decir lo que piensa y trata de hacer lo que dice, si no, la verdad es que sería poco coherente. Lo cierto es que esta situación y este planteo que estoy desarrollando lo hemos empezado a efectuar, por lo menos desde que yo estoy a cargo de la UFEMA, en forma reiterada y concreta, empezando a tener una buena acogida por parte de los distintos tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué implica esto? En primer término, implica un cambio de paradigma. Claramente, lo que estamos planteando es, señor juez, señora jueza, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de sujetos de derecho, con lo cual usted tiene que resolver en función de cuál es el mayor interés respecto de este ser sintiente sujeto de derecho. No debe resolver en función del criterio que establece el Código Procesal Penal respecto o tratándose de una cosa, sino que debe resolver en función de lo que crea y lo que se estime más conveniente en este momento, que es el momento de la primera intervención que se tiene en el proceso. Esta postura, esto que hemos sostenido y esto que consideramos absolutamente fundamental para lograr este cambio de paradigma en materia jurisprudencial en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido recogido por todas estas resoluciones de primera instancia a las que acá hacemos mención. En cada una de estas resoluciones se ha recogido esta postura y se ha resuelto la entrega definitiva en el momento del procedimiento de los seres sintientes que nosotros hemos rescatado. Y esto no es una cuestión menor. Esto es disponer una entrega como depositario judicial que se puede extender entre uno o dos años o disponer la entrega definitiva a partir del momento de la intervención de la UFEMA. Esto es un hecho de la realidad. Estamos logrando entregas definitivas en el momento de la intervención de la UFEMA. Y no es una cuestión menor. Pero ¿saben por qué no es una cuestión menor? Porque este cambio que estamos logrando es un cambio jurisprudencial que está alejado de la legislación. Porque por todo lo que les mostré antes la legislación dice una cosa y nosotros estamos intentando que la jurisprudencia diga una cosa distinta. Que la jurisprudencia vaya más allá de lo que dice la ley. Aún sin lo que establece la ley en forma específica. Y lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Por primera vez quiero dejarlo absolutamente claro. Por primera vez en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos logrando este cambio jurisprudencial que impacta en forma directa sobre la tramitación de los procesos. Hay cosas que nosotros trabajamos para cambiar. Y hay otras cosas que nosotros no las podemos cambiar. Las tiene que cambiar el legislador. Si me vienen a mí a reclamar ¿por qué no queda detenido una persona que tiene una pena en expectativa de un año? Mi respuesta va a ser concurran al Congreso Nacional y pregúntenle a los diputados nacionales por qué no modifican la 14.346. Yo no hago las leyes. Las aplico. Dentro de lo que tiene que ver con la aplicación hoy trabajamos en un cambio de paradigma concreto. Pero no solo trabajamos en eso desde la UFEMA trabajamos también en lo que tiene que ver con materia de investigaciones llevadas adelante en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y una de las circunstancias concretas que nos planteamos desde mi llegada a la UFEMA tenía que ver con investigaciones relacionadas con el tráfico de fauna silvestre. Y esta es una circunstancia grave porque la extracción de vida silvestre de forma ilegal no sé si sabrán pero es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo y aparte es la cuarta actividad ilegal lucrativa a nivel mundial con volúmenes que son realmente exorbitantes. Esta circunstancia fue la que nos pusimos a investigar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires teniendo como resultado concreto que en el periodo desde octubre del 2020 a mayo del corriente año y habiendo llevado adelante 18 procedimientos distintos en los que se determinó tráfico ilegal de especies y de fauna logramos rescatar más de 800 ejemplares vivos en lo que tenía que ver con el tráfico de especies. Hemos detectado 34 especies autóctonas de la Argentina y hemos detectado en el mismo tráfico 16 especies exóticas provenientes en algunos casos de Oceanía o África. Es decir el tráfico de fauna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es también una realidad sobre la que tampoco había ningún tipo de registro al respecto. Fuimos nosotros los que creamos el primer observatorio en cuanto a la creación al rescate de fauna el tráfico de fauna en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sobre todo en lo que tenía que ver con aves determinando y estableciendo no solamente la cantidad sino las especies que habían sido rescatadas del maltrato detectando en muchos casos no solamente especies protegidas sino también especies en peligro de extinción. Hemos secuestrado en el marco de procedimientos llevados adelante productos de la fauna silvestre como la piel de yaguareté de gato montés de piel de pecarí y por otro lado también subproductos de la fauna silvestre en lo que tiene que ver con distintos elementos como los que están aquí detallados es decir hemos determinado cinco especies amenazadas y dos especies en peligro de extinción circunstancia que se da en muchos de los procedimientos en los cuales estamos interviniendo en la actualidad claramente a partir de esta circunstancia acá pueden advertir lo que tiene que ver con las aves que fueron rescatadas en aquella oportunidad y cuál es el muestreo que hay un 20% son domésticas un 47% son exóticas y un 33% son autóctonas en función de los procedimientos que llevamos adelante y este no es un dato menor porque esta es una de las circunstancias importantes que sirven para graficar para tener en cuenta pero sobre todo para que se pueda transmitir en forma concreta a qué nos enfrentamos el tráfico de especies no como yo lo mencionaba antes no es una actividad que no genera ganancias y que no tiene un fin lucrativo el tráfico de especies es una actividad en el cual desarrollan su intervención bandas criminales en función de lo que tiene que ver con una actividad claramente lucrativa y para esto tienen este dato concreto en lo que nosotros hemos intervenido en el mismo periodo que antes les mencionaba desde octubre del 2020 a mayo del 2021 hemos desarticulado del comercio ilegal de especies del tráfico ilegal de especies hemos desarticulado este en lo que tiene que ver con el rescate de de aves sometidas de aves y de de otras especies también que fueron sometidas al al tráfico más de seis millones de pesos en procedimientos digo esta es una cuestión concreta en lo que tiene que ver con ejemplares vivos y lo que tiene que ver con productos y subproductos de la fauna esto demuestra claramente que el rumbo que establecimos en cuanto a la investigación de este tipo de hechos es un rumbo que marca la dirección correcta claramente hay que seguir trabajando contra estas bandas que no solamente desarrollan su actividad en la ciudad autónoma de Buenos Aires sino que desarrollan su actividad en la ciudad autónoma de Buenos Aires pero que también desarrollan su actividad en el interior del país y en el exterior provocando la introducción de especies en la Argentina para su posterior comercialización esta es una circunstancia absolutamente relevante y sobre la que venimos trabajando día a día desarticulando todo este tipo de bandas en lo que tiene que ver con el comercio ilegal de estas especies pueden ver ahí especies protegidas especies en extinción vemos la piel de un yaguareté una situación tremenda el cardenal amarillo que es otra de las especies protegidas tenemos ahí el guacamayo rojo también ese guacamayo rojo ha sido cuando hemos logrado recuperarlo lo hemos rehabilitado y mediante el apoyo de una ONG ha sido reintroducido en su hábitat natural y hoy por hoy se encuentra en los esteros de Liberá gracias al trabajo que se ha llevado adelante desde la UFEMA luego de lograr su rescate y con la colaboración de los distintos organismos que trabajan en colaboración con la UFEMA en forma permanente llevamos adelante procedimientos en forma cotidiana de todo tipo en lo que tiene que ver con el tráfico de fauna como en lo que tiene que ver con distintas denuncias que recibimos en forma diaria y también trabajamos en esto también trabajamos en lo que tiene que ver en la reinserción y trabajamos en lo que tiene que ver con la liberación y la verdad que en ese sentido también hemos logrado tener una acogida absolutamente importante por parte de jueces y juezas de la ciudad que entienden también que aún antes de finalizar el proceso judicial debe procederse en los casos en los que corresponde y obviamente previo dictamen de los peritos intervinientes proceder a la liberación de aquellas especies que se pueden proceder a su liberación circunstancia que hemos llevado adelante en reiteradas oportunidades logrando cerrar un ciclo que tiene que ver con rescatarlos del maltrato y devolverlos al lugar en el que tienen que estar como tienen que estar libres llevamos adelante procedimientos como ustedes pueden ver y este es un pequeño resumen de todos los procedimientos que se llevan adelante desde la UFEMA en forma cotidiana en forma periódica en forma concreta en todo lo que tiene que ver con el maltrato animal desarrollando distintos tipos de procedimiento creo que tenemos un gran desafío por delante creo que tenemos una tarea fundamental que es seguir trabajando en forma mancomunada para tratar de lograr este cambio de paradigma tan importante tan relevante que tenemos y que es una cuestión fundamental a mi criterio lograr provocar en el ámbito de la justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires no creo que lo hayamos hecho todo no creo que no nos queden cuestiones pendientes seguramente este será un comienzo seguiremos trabajando sin ninguna duda podemos cometer errores como en cualquier otra situación no nos creemos dueños de la verdad este ni creemos que somos los únicos que tenemos posibilidad de opinar sobre este tipo de circunstancias lo que sí estamos convencidos es que tenemos un rumbo determinado estamos convencidos que hay que seguir una línea de trabajo concreta determinada que es lo que estamos haciendo desde la UFEMA que trabajamos en materia de derecho penal y que sin ninguna duda las consecuencias a partir de los procedimientos que llevamos adelante son consecuencias de índole penal quiero tomarme un último minuto para agradecer y destacar el trabajo de la totalidad del personal del personal del UFEMA desde el doctor Boparola que está acá presente el secretario de la misma hasta todos los integrantes que realmente realmente trabajan en forma denodada para resolver en todos los casos de la mejor forma posible todas aquellas intervenciones que tienen que ver con nuestra fiscalía desde ya muchas gracias estoy a disposición por cualquier consulta por cualquier duda y espero que les haya sido de interés y de utilidad muchas gracias muchísimas gracias Carlos bueno a ver queremos ver si hay preguntas pero a mí me ya mientras voy a abusar de coordinar entonces uno siempre abusa cuando coordina por lo menos yo estuve viendo y es realmente tu trabajo sobre el tema del tráfico de fauna es maravilloso porque es muy importante justamente atacar ese nivel o lugar de nicho de ilícito donde mucha gente no lo ve es un nicho muy particular es el que menos pena tiene el que más ganancia da y el que total se mueren los animales o sea y para que vos tengas una tortuga o una víbora murieron en medio cien entonces gracias por eso porque me parece maravilloso quería saber cómo era tu tema después o sea vos haces como corresponde el secuestro tratar de recupero pero cómo es el tema con el encaje con fauna porque yo sé que por ahí vos no podés hablar o no pero a veces fauna no es justamente por los protocolos que tiene muy fácil de trabajar con ellos en ciertas especies más en el tráfico de animales o sea hay un engranaje ya armado han logrado un protocolo una cosa así ustedes ya con ellos estamos trabajando en todo lo que mira hay que dividir la cuestión en varias circunstancias tenemos una cuestión de jurisdiccionalidad importante que nosotros la verdad la llevamos adelante y trabajamos más allá de lo que tiene que ver específicamente con una competencia determinada es decir básicamente lo que lo que quiero plantear es lo siguiente nosotros trabajamos en función de un interés concreto que tiene que ver con lograr el rescate después si nos tenemos que declarar tenemos que plantear la incompetencia o tenemos que establecer que no corresponde la intervención nuestra y que corresponde la intervención de la UFIMA de la Fiscalía Federal o del ente que corresponde en general nosotros acá ese tipo de circunstancias la tenemos con Federal por lo que tiene que ver con la jurisdiccionalidad por el lugar de los procedimientos por los orígenes también nosotros tenemos a veces muchas investigaciones que se inician en la ciudad pero que después determinan lugares en la provincia en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias también entonces eso también tiene que ver con una cuestión de interjurisdiccionalidad acá en la ciudad de Buenos Aires lamentablemente nosotros tenemos un problema constante de jurisdicción sabe que la ciudad creció y crece haciéndose lugar a los codazos y a los espujones siempre trabajamos con mucha subestimación y siempre mostramos desde la ciudad que cada vez que tuvimos una oportunidad hicimos las cosas mejor y lo trabajamos a conciencia la situación en esta materia es exactamente lo mismo y yo quiero ser absolutamente claro nosotros trabajamos en función de un objetivo determinado de lo que tiene que ver con el rescate yo voy a seguir trabajando en función de lo que tiene que ver con el rescate si tenemos circunstancias de competencia si tenemos cuestiones de coordinación si tenemos cuestiones de aplicación de protocolos si coordinamos o no coordinamos con la gente de fauna o si coordinamos o no coordinamos alguna investigación con el fuero federal ninguna de esas circunstancias va a ser óbvice para que nosotros desarrollemos nuestra teoría y la llevamos adelante yo nací crecí y voy a seguir trabajando en el ámbito del poder judicial de la ciudad autónoma de Buenos Aires porque estoy orgulloso de pertenecer a la justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires estoy en la justicia de la ciudad desde que empezó la justicia y sé que para nosotros no es lo mismo ni tenemos las mismas posibilidades ni los mismos medios ni los mismos elementos que una fiscalía federal sin ninguna duda sin ninguna duda eso ahí va mi otra pregunta nadie puede si habían logrado perdóname que te corte pero va justo enganchado con lo que vos decís si habían si tenían posibilidades de convenios o de algo para poder conseguir mayores recursos porque yo sé que uno de los problemas que tiene la UFEMA siempre es el tema que ustedes trabajan con todo ustedes trabajan realmente con lo que tienen y a veces hacen más de lo que pueden con lo que tienen entonces se habían conseguido por lo menos desde veterinarios propios conseguir etólogos se habían conseguido lugares porque el tema de lugares para ustedes es terrible entonces se habían conseguido porque encima te tocó la pandemia en el medio de todo esto con lo cual sentarte a hacer convenios es más complicado creo no sé capaz que me decís que no pero creo que es más complicado por Zoom aparte la pandemia siempre está por encima de todo y vos me venís a molestar que querés un veterinario un etólogo o un uno que se dedique a tratamiento de conducta animal cuando estamos en medio de una pandemia me imagino que te deben hacer esas contestaciones ¿no? y entonces o capaz que no capaz que vos lográs que no pero digo pero creo que si se pudieron hacer algunos avances con respecto a eso o si es como siempre a los ponchazos y por fuerza de tracción del equipo y de vos que lo estás traccionando ¿no? No, creo que a ver una de las cosas que uno aprende cuando trabaja en el Poder Judicial es que uno administra escasez ¿no? nunca nunca han tocado trabajar en un lugar o desarrollar una tarea dentro del Poder Judicial en el que uno administre riqueza de recursos y pueda disponerlo libremente siempre los recursos son limitados y siempre cuesta reunir recursos en función de un objetivo determinado lo que está claro Victoria que era lo que yo decía antes ni la coordinación con una Fiscalía Federal ni la coordinación con Fauna ni la coordinación con ningún organismo nacional federal particular público privado va a obstaculizar el trabajo que nosotros venimos llevando adelante y que vamos a seguir llevando adelante porque tenemos un objetivo concreto y determinado le guste o no le guste a quien le parezca bien o a quien le parezca mal yo por eso decía y agradezco el trabajo del equipo completo de la UFEMA porque la verdad hacen magia los chicos tratando de ubicar de conseguir de establecer los recursos los medios logrando las reubicaciones logrando las conexiones para hacer una liberación en un hábitat determinado en función de la especie que hemos secuestrado logrando hacer el contacto para establecer cuál puede ser el mejor lugar en función de una especie de un lugar de todo ese trabajo es un trabajo que lo hacemos nosotros solos en algunas circunstancias encontramos más apoyo en algunas circunstancias no realmente el apoyo de las ONG es un apoyo fundamental para nosotros para trabajar en todo lo que tiene que ver con la reinserción la readaptación el cuidado de las especies que nosotros rescatamos del maltrato estamos trabajando por ejemplo ahora con pájaros caídos en todo lo que tiene que ver con el rescate de aves y hemos rescatado un montón de aves del maltrato y trabajamos con distintas ONG en lo que tiene que ver con la reintroducción de las especies a sus hábitats naturales que es lo que me parece fundamental digo esto me parece una tarea fundamental nosotros tenemos que trabajar en el tráfico para desactivarlo para que los que llevan adelante esta conducta terminen presos y para que estos seres que rescatamos de esta red de tráfico ilegal terminen en el lugar que tienen que terminar que es en su hábitat y libertad y por otro lado lo que estamos trabajando también es una circunstancia importante que estamos tratando de darle impulso no es sencillo pero creo que venimos bien encaminados que es un centro de rescate judicial esto si lo logramos sería un centro que estamos diseñando en el cual tendríamos un lugar en el cual alojar por lo menos en forma inmediata a todos los animales rescatados del maltrato entonces irían a ese centro podrían ahí tener un alojamiento por un tiempo determinado recibirían atención médica recibirían lo que tienen toda la atención que tienen que tener en forma inmediata y después ya con un tiempo determinado podríamos ir viendo su reubicación o podríamos ir estableciendo su parámetro a partir de la intervención de alguna ONG estamos trabajando en esto porque realmente es un proyecto muy importante para la UFEMA no solamente a nivel de la ciudad sino a nivel nacional sería el primer centro de rescate judicial en materia de maltrato animal que habría en todo el país y la verdad que es muy importante bueno antes que nos cuenten una pregunta que ya tenemos ahí hay una que te quiero hacer con respecto la pregunta es qué es lo que te movilizó de manera personal a trabajar en la UFEMA cuál es su deseo futuro y cuáles fueron las penas en las causas que mencionó en su exposición pero antes de contestarle a María que está preguntando esto te quería preguntar vos hablaste de la 14346 y de la problemática de tipificar ¿no? o sea sí obviamente que es lo primero que nosotros explicamos estos de los tipos abiertos etcétera etcétera en la materia es el ABC de cómo comenzamos ¿no? que sean todos dolosos y lo difícil que es algunos casi es muy difícil comprobarlo es no obstante es con lo único que tenemos y es con lo que seguimos batallando ¿no? este y te hago una pregunta sumado a esto que acá pregunta María que te pregunta cuál ha sido tu motivación para o cuáles fueron las causas que tuvieron la motivación yo creo que ha sido una cuestión administrativa ¿no? este pero bueno vos lo podrás decir mejor que yo este la pregunta la pregunta mía es hace poco tiempo hace poquito está el caso del fallo de Tita Tita es la perra que mataron en Chubut Tita fue declarada sujeto de derecho y parte de la familia multiespecie ¿no? dos situaciones a las cuales son más que novedosas no por sujeto de derecho nosotros ya tenemos cinco sujetos de derechos declarados en la Argentina pero que ya se lo considere miembro de la familia multiespecie eso es es maravilloso yo sé que no depende de vos depende de un juez pero podremos tratar de intentar de lograr esto en la ciudad y convertirnos en una ciudad con con que tengamos nuestros fallos que no solo sea Sandra de nuestro sujeto de derecho y miembro de familia multiespecie dado que ha sido el derecho penal el que está mostrando al revés de lo que debería ser que es el que está entendiendo mejor esta parte sí yo lo trato de abarcar un poco todas las las consultas en lo que tiene que ver con mi designación parte a partir de un ofrecimiento del fiscal general y obviamente para mí un desafío ustedes saben que estaba desde la creación del eufema estuvo a cargo del doctor Michensi quien se desempeñó por más de 5 años a cargo de la fiscalía y a partir del ofrecimiento del fiscal general yo decido aceptar porque me parece un desafío importantísimo estar a cargo de una dependencia de estas características y a partir de ahí y de septiembre que me hice cargo era fijar objetivos concretos de trabajo que tiene que ver un poco con todo lo que fui mostrando a lo largo de esta presentación que fue todo lo que fuimos desarrollando en cuanto a objetivos de trabajo concreto en materia penal de la eufema porque claramente hay que tener una cuestión en claro que nosotros intervenimos en materia penal la eufema es una fiscalía penal en lo que tiene que ver una cuestión importante que respecto de los fallos que yo había mencionado es justamente no hay sentencias en esos fallos eso es lo más importante digamos no hay sentencias no hay penas aplicadas no hay condenas no porque no hay resoluciones respecto del fondo del caso y esto es lo más relevante de la situación es decir nosotros salimos del paradigma penal de tener que resolver en el momento de la sentencia y lo que estamos planteando es justamente que la resolución definitiva y por el carácter de quien se encuentra involucrado es decir salimos de la mirada del objeto pasamos a la mirada del sujeto y lo que le planteamos al juez es decir usted no puede resolver en este caso de forma igual o en el mismo sentido que lo que el código establece para una cosa usted tiene que resolver en este momento en este momento que es estamos en un primer momento del proceso usted tiene que resolver de una forma distinta claro lo que te dicen de la otra vez pero el código dice todo lo contrario el código dice que yo tengo que esperar hasta el final del proceso que tiene que haber alguna sentencia definitiva porque yo le estoy sacando algo a alguien y lo puede reclamar y si después lo terminan absolviendo en el juicio y si no hay una declaración de culpabilidad y si quiere recuperar la cosa ¿qué hago? entonces nosotros salimos de todo ese esquema y lo que le estamos diciendo es no mire la cuestión es la siguiente este es un ser sintiente sujeto de derechos y el análisis tiene que partir de lo de ese sujeto no de lo que establece la normativa del código en función de esa situación es que nosotros le pedimos a usted que resuelva la entrega definitiva en este momento entonces esa es la importancia de esos fallos no hay sentencia sin ninguna duda la sentencia digo el juicio continúa para que la gente el juicio continúa pero mientras ya el animal ha conseguido un hogar en adopción esto es para que se comprena exactamente que a mí me ha me ha pasado a ver yo he pasado por situaciones en las cuales tuve audiencias de restitución en las que el maltratador se presentaba en el juzgado y le solicitaba al juez o a la jueza la restitución de los objetos secuestrados luego decís esto no debería durar ni 30 segundos no podemos estar discutiendo lo que estamos discutiendo porque es es absolutamente irracional estar discutiendo esto o sea yo entré a tu casa con una orden de allanamiento y determiné que vos tenías perros encerrados en jaulas de escasas dimensiones la mayor parte del día y que así vivían digamos no necesito más nada que eso para establecer que no te corresponde la devolución bueno esto que parece absolutamente irracional te lleva una audiencia de 2 horas 20 discutiendo por qué no hay que restituirle los objetos al este maltratador del cual se los sacan entonces cuando yo hablo del cambio de paradigma digo no es sencillo plantear esto no es sencillo que todos se entiendan y no es sencillo que todos asimilen la idea por eso Victoria a mí me parece buenísimo sin ninguna duda lo propiciaremos en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires pero digo tengamos algo en claro nuestros jueces recién están entendiendo y comprendiendo el lenguaje que este hace unos años atrás se empezó a utilizar y que para ustedes es absolutamente común pero yo hoy te puedo asegurar que hay muchos jueces a los que le hablo de el concepto que abarca un ser sintiente y de lo que tiene que ver con el concepto ampliado y no van a comprender el concepto total y otros a los que les terminás planteando que la restitución tiene que ser en forma inmediata y la respuesta puede ser bueno sigan el régimen de las cosas así que oportunamente veremos yo lo sé eso yo soy profesora de reales imagínate que si lo tengo claro esa parte yo lo sé eso y sé lo difícil que es hacerlo entender porque también nos costó a nosotros entender a los fiscales en su momento porque antes antes que hubiera la UFEMA existían muchos fiscales y era problemática el trabajo cuando tenías varias fiscalías te digo que la padecimos a eso no me cabe duda yo tuve el caso de un gallo que lo usaba en una en una en una obra de teatro y yo planteé que el gallo tenía que salir que aparte estábamos violando el código contravencional que era mucho más fácil el tema y me decían pero ¿qué le molesta al pobre gallo? y yo le decía pero primero está violando el código contravencional de animales en espectáculo público aparte lo someten al maltrato porque el pobre gallo cuando le hacían toda la ceremonia del carnavalito estaba más asustado que otra cosa y se quedaban todos mirándome como diciendo pidiendo por un gallo o sea dejate hinchar bueno pero Victoria perdón a nosotros nos pasa nos pasa actualmente donde vos presentás el trabajo de estar trabajando contra mafias porque nosotros estamos llevando adelante en trabajo contra mafias organizadas del tráfico ilegal digo yo te estoy mostrando que hay mucha plata atrás de esto digo te estamos mostrando la situación estamos haciendo lo que logramos el rescate de las aves la reinserción todo yo me encuentro con gente que me sigue diciendo seguí buscando pajaritos o sea trabajás con eso también trabajás con la subestimación trabajás con el desprecio trabajás con todo el tiempo entonces no es sencillo la frase célebre es vos que te dedicás a proteger a los animales ahí tenés uno para proteger son esas frases una cosa que si bien no ingresa a tu órbita todavía sabemos por ahora no pero si tu opinión que si la podés tener o no es sobre el tema de las razas potencialmente peligrosas te aclaro algo para que sepas desde la materia y desde el seminario nosotros consideramos que no existen razas peligrosas si que existen este humanos responsables que educan mal que educan muy mal y por supuesto puede haber un perro que habiendo sido mal educado sea peligroso pero será el individuo canino llamado perico peligroso pero no las razas peligrosas pero por ahí vos opinás distinto y entonces quisiera saber qué opinás vos porque acaba de salir la reglamentación cuando en España acaban de derogar la misma reglamentación o sea después de 20 años los españoles y toda Europa se dieron cuenta que no sirve y nosotros no sé por qué después de 10 años de tener la ley deciden reglamentarla todavía no sé quién es lo estoy buscando para traerlo un zoom para que nos explique y nos cuente no 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 yo a mí me critican mucho porque a veces traigo a los zoom gente que dicen cómo traes a tal que se dedica a tal o cual cosa y digo porque quiero escucharlo más en un seminario de investigación quiero escuchar por qué tiene ese pensamiento ¿no? o sea no significa que lo comparta al revés no es que me parece me parece perfecto y creo que a ver me parece que lo que enriquece el debate y la posibilidad de intercambiar ideas tiene que ver con esa situación o sea yo voy a venir acá y voy a aceptar las invitaciones las veces que coincidamos y las veces que no coincidamos digo no 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 tiene que ver con una cuestión en la que digamos yo vengo nada más para lograr coincidir con ustedes o que ustedes coincidan conmigo podemos coincidir o podemos no coincidir lo que yo creo que no lo que no puede pasar es que ustedes no sepan lo que yo pienso esta es una cuestión fundamental y digo ustedes como grupo pero me refiero a que la población lo que no puede pasar es que no sepa cómo opina o piensa el funcionario que está a cargo de una tarea determinada y que en este caso tiene que ver encima con ser la única oficina judicial que interviene en la materia vamos soy el único que interviene en la materia con lo cual mediante si yo dijera no, no hablo con nadie es el único que está a cargo no habla con nadie no saben quién es no saben qué opina no saben qué piensa sería desde el punto de vista de la función pública algo atroz bueno yo esa atrocidad no la cometo después me puedo someter a crítica hace 23 años que trabajo donde trabajo que te puedo asegurar que he coleccionado insultos de todas las categorías y de todas las jerarquías me ha insultado desde el más bajo hasta la presidenta de la nación en algún momento de nuestro trámite acá así que en ese sentido no hay inconveniente pero el debate siempre lo voy a propiciar con respecto a la 4078 mirá te digo sintéticamente yo creo que las categorizaciones basadas en función de peligrosidad para el derecho penal nunca fueron buenas ¿no? claramente establecer criterios que tienen que ver con el autor y no con el acto a nosotros siempre desde el punto de vista del derecho penal nos parecen repudiables de hecho claramente nunca entendemos que esto sea la legislación o la forma de establecer una sanción en forma concreta y directa claramente cualquier penalista que más o menos se preside tal lo que va a sostener y lo que debería sostener que claramente la sanción tiene que estar respecto del acto y no de la persona uno no sanciona a alguien por estar en ebriedad o por ser ebrio sino que lo sanciona por conducir un vehículo en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes la sanción es de acto no de autor en este caso me parece que la visión es exactamente lo mismo si quiere establecer una sanción partiendo de la base del establecimiento de categorías de peligrosidad que creo yo encuentran suficiente resguardo en las previsiones de la normativa administrativa y o contravencional digo tanto la 451 como el código contravencional tanto del artículo 56 segunda parte como el 138 claramente establecen la obligación de recaudos para quien este tiene un animal o un perro de estas características a su cargo ahora el problema es el problema es como ocurre en la mayor parte de las situaciones que tenemos el problema es lo que señalaba en principio cuando hablaba de la legislación seguimos legislando espasmódicamente sin tener un criterio concreto de hacia donde vamos entonces legislamos la misma situación en 4 5 en 6 oportunidades y no nos ocupamos que se cumpla una sola vez una sola vez si vos agarrás cualquier miembro de la fuerza de seguridad hoy de los que están en la calle y le decís señor usted sabe qué implica este el artículo 56 del código contravencional segunda parte en cuanto a la omisión de recaudos básicos respecto del cuidado de un animal o el 138 usted sabe qué es lo que puede hacer usted sabe qué es lo que tiene que hacer usted sabe qué es lo que le puede exigir a quien está a cargo del animal quien es el responsable del animal no tiene ni idea ni idea entonces digo cómo queremos lograr la aplicación de este tipo de normas o de sanciones si no tenemos ningún registro de que quienes lo tienen que aplicar y que tienen que llevar adelante esa conducta sepan qué es lo que tienen que hacer entonces si es más fácil establecer otro tipo de criterio respecto de establezcamos un nuevo registro pongamos multa para quien no esté registrado establezcamos sanciones para el que no se registra pero claramente no creo que la solución pase por ese lugar ni por esas categorizaciones vos viste que es el tema del momento y aparte es un tema que realmente nos preocupa porque justamente como vos bien decís el derecho penal sanciona el acto no el autor el autor digo no bueno vos me entendiste perfectamente no es que claramente es eso no es el autor y el tema es justamente la cantidad de gente que va a empezar a abandonar porque no va a poder inscribirse o que va o sea va a tener consecuencias que ni siquiera las desean y entonces también eso es algo que tampoco lo han previsto evidentemente como bien decís es una ley que se ha creado o una una reglamentación muy espasmódica ¿no? que habría por eso de asentar al que al que asesoró en esto y preguntarle qué estaba pensando ese día o qué estaba tomando porque por ahí se estaba tomando qué sé yo un ferne y bueno lo que pasa es que lamentablemente es la reglamentación perdón que te lo diga así pero yo no se sabe que yo lo digo con mucha tranquilidad yo soy de Córdoba así que los de Córdoba tomamos ferne no no lo que pasa es que lamentablemente es la reglamentación de la ley de la 4078 que ya estaba vigente desde un principio entonces claro alguien agarró esa ley y dijo bueno hay que reglamentar esto este puede ser un buen momento para reglamentarlo y se reglamentó sí evidentemente tiene ganas de parar votos el que está haciendo eso pero bueno fuera 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 de de esto que es así abusando nada más un par de minutos más de vos alguien quiere preguntarle perdón con respecto a la reglamentación de la ley de animales peligrosos si tenemos a una familia multiespecie y hacer esos objetos de derecho no es contradictorio plantear esta legislación que va a todas luces estigmatizadas y sin ninguna manera y sin ninguna duda va a ocasionar más abandono de estos seres está preguntando Gregorio Yarnassian Sí sí no yo comparto lo que pasa es que nada la cuestión es cómo cómo encontramos la solución vamos yo a ver soy quiero ser bastante claro en esta circunstancia que fue lo que dije antes digo si a mí me vienen a reclamar por qué un individuo que no tiene antecedentes no queda detenido en una causa la 14346 yo difícilmente puedo dar la respuesta yo les puedo decir mire a ver hacer el mejor esfuerzo vamos a tratar de pedir que un individuo quede detenido pero no creo que haya un juez en la ciudad que disponga la detención preventiva de alguien con una pena expectativa de un año esto es claro digamos y en este caso es lo mismo digo a ver acá la posibilidad de el cuestionamiento de esta situación va a partir o a partir del cuestionamiento legal general en lo que tiene tiene que ver con el control de constitucionalidad difuso que pueda tener nuestro tribunal superior de justicia o tendrá que ver con algún planteo en un caso concreto pero no hay otro camino hoy por hoy sí no hay más que cambiar la legislación una pregunta que acá hace un el mismo Mauricio perdón Gregorio lo había puesto Mauricio yo es si la legislación en sí no es un maltrato no no la legislación no es un maltrato puede ser mala buena pero la legislación no no es un maltrato perdón salvo que vos Carlos opine distinto pero la legislación puede ser equivocada pero no maltrato ¿no? María dice pregunta y consulta yo le diría que que pregunte porque las consultas por lo menos los abogados las cobramos vos no porque sos fiscal y no podés pero nosotros los abogados estamos acostumbrados y nos consultan y nos cobramos así que preguntemos ¿cómo intervenir con una veterinaria que tiene en su vitriera venta de animales si hago la denuncia en la fiscalía y la misma archiva del legajo ¿cómo prosigo? la pregunta que te voy a hacer este María ¿estás hablando de capital? bueno Vicky subí copié una pregunta que había hecho Stephanie que no la habían visto ah perdón bueno porque Carlos puede contestar específicamente en capital sí igual el camino el canal de denuncia son todos los canales de denuncia respecto al ministerio público fiscal la página del ministerio público fiscal el mail que puede ser denuncias arroba fiscalía punto go punto ar y si no el de la ufema que es ufema arroba fiscalía punto go punto ar cualquiera de los canales y a partir de ahí evaluar la situación concreta la verdad es que no puedo no puedo una respuesta de una situación en general debería ver de qué caso se trata en todo caso si quieren me puedo pasar el número o la denuncia o el lugar o el que sea y a partir de ahí veremos cuál es la situación concreta y les podré dar una respuesta la verdad que en el aire no tengo posibilidad de dar una cuestión concreta todas las denuncias que entran se analizan se evalúan se piden los informes y de ahí en adelante se resuelve acá otra pregunta que dicen la desprotección de los animales o seres no humanos en investigaciones científicas eso mientras esté permitido él no puede hacer nada él solo puede actuar en perdón que me metamos la posibilidad nada más de actuar en la 14 346 en la no este no 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 se puede abandonar animales utilizados para la investigación ni siquiera este puede actuar o en caso de vivisección este ni siquiera puede puede actuar cuando cuando están trabajando con con los animales cuando pero aparte lo digo más más aún todavía yo le contaba un caso que siempre cuento porque es una situación tremenda me tocó vivir en un turno estando en un turno me llaman de una comisaría que había concurrido al lugar una señora mayor bastante mayor ella con su gata en una caja de zapatos con su gata muerta en una caja de zapatos y cuando le preguntan qué había pasado lo que la señora manifiesta es que la había llevado a una veterinaria que para hacer una castración y en el momento de hacer la castración los veterinarios se habían pasado con la anestesia y habían matado a la gata habían muerto a consecuencia de la anestesia que le habían dado claro y la señora había concurrido con el cuerpo de su compañera de la que estaba viviendo con ella y era su compañera de vida había concurrido a la comisaría en busca de respuesta y en busca de decir hagan algo hagan algo ustedes que están para esto hagan algo miren lo que me hicieron y la verdad que es terrible en ese momento atender un llamado de esas características y tener que transmitirle que la respuesta es nada nada frente a la pregunta de qué van a hacer te pregunto y si si la denuncia en vez de por 14 346 hubiese ido por averiguación de ilícito y pedir la necropsia del animal te pregunto digo vos sabés que el tema del trabajar con animales a uno le genera como trata de de encuadrar de tipificar empezamos a dar vuelta con todo lo que tenemos lo que pasa que Victoria vos lo podés hacer está todo perfecto pero vos y yo sabemos que estamos frente a un tipo culposo totalmente sin ninguna duda salvo que 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 experimentando pero si no salvo salvo que me digas dos posibilidades pero a ver es la misma situación que en un homicidio culposo es exactamente lo mismo o sea el médico que tiene una mala praxis no lo quiso matar al paciente no lo quiso matar está claro que no lo quiso matar sin embargo lo mató hay un resultado muerte hay un resultado muerte ahora lo que lo que el delito culposo sanciona no es lo que tiene que ver con el resultado sino con los medios que se evalúan como aptos para llegar a un resultado y que te provoca otro claramente esta era la situación yo estoy seguro y todos estamos seguros que ese hombre que intervino en esa intervención no quiso matar a esa gata pero la mató ahora la cuestión es hay un tipo culposo previsto en la 14346 no hay ni siquiera un tipo culposo previsto trabajamos con una herramienta obsoleta que no nos permite ni siquiera una intervención en un tipo culposo esta es una situación grave y es grave para los que trabajamos todos los días de esto e intentamos aplicar una ley y intentamos hacer decir que la ley dice lo que no dice entonces decir ¿por qué tengo que estar todos los días trabajando de esta forma? porque el homicidio es el homicidio no es una cosa parecida o es homicidio o no es homicidio es así no podés tener una tentativa pero es una cuestión acá tenés que estar todos los días planteando situaciones qué es lo que hacemos por fuera del texto claramente como vos dijiste como vos señalaste bueno hagámosla perfecto hagámoslo y después de todo eso ¿qué? después de todo eso por lo menos tenés la necropsia y después de todo eso y qué le digo a la señora ¿sabe qué? ahora tengo que archivar todo porque no puedo hacer nada no, no estamos de acuerdo pero por lo menos tiene una herramienta para poder reclamar civilmente pero es que igualmente desde el punto de vista civil lo tiene es más tiene un un objeto una digamos posibilidad de atribución de responsabilidad mucho más amplia que en derecho penal mucho más amplia mucho más amplio que en derecho penal el derecho penal es mucho más acotado la atribución de responsabilidad que en materia civil lo que digo es podemos inventar lo que quiera podemos plantear la situación lo que sea podemos llevarlo hasta la cuestión o el contexto que sea en definitiva el resultado va a ser que la conducta es atípica esto es lo grave esto es lo grave en análisis nuestro una pregunta más yo coincido con María con respecto a lo que ella dice cuando se terminen los cegos en el mundo de animal en el mundo de los animalistas se van a lograr una 14 346 como corresponde pero yo te hago una pregunta porque es algo que me da vuelta la cabeza siempre y lo he planteado varias veces pero por ahí me decís que estoy equivocada y puede ser el fiscal de la UFEMA hoy sos vos antes será Matías y mañana puede ser vos o puede ser Juan Pérez esto es una cosa que es lógico hasta por una cuestión etaria en algún momento vos no vas a ser más ¿no? te van a gustar aunque no quieras como en un momento de la jubilar igual no siguen corriendo de la edad ya dentro de poco la van a llevar a 70 así que vamos a seguir sí claro viste que cada vez tenemos que estar más tiempo trabajando bueno pero bueno fuera de eso que a los que nos gusta trabajar en el derecho no nos preocupa tanto la pregunta que hago es esta el fiscal de la UFEMA es el fiscal justamente que previene ante estos delitos ¿no? los delitos de maltrato animal temas ambientales temas de contaminación que no son menores ambiental o sea que por ahí nosotros como animalistas no es que no le demos bolilla porque todos los animalistas somos ambientalistas pero es como que estamos más preocupados en aquello que le falta y carece de legislación como es el caso del tema animal en general que carece de mucho y le falta legislación ¿no? pero a mí siempre me da la idea que llega un momento que el fiscal o por lo menos en lo que hasta ahora ha sucedido no voy a juzgar tu función recién estás en esto no puedo hablar más que de lo que todavía no he visto porque desgraciadamente la pandemia y todo lo demás y aparte hace muy poquito que estás para decirte algo ¿no? o sea sería muy justo ¿no? pero llega un momento en el cual el fiscal llega hasta acá yo entiendo que está bien que llegue hasta ahí porque la ley da hasta un año y por lo tanto la aprobación es una de las tantas salidas que existen por más que a mí no me gusten y por más que a mí personalmente considero que en el caso de maltrato animal debería existir una norma como existe en el caso de maltrato de género que no deberían estar sujetas a aprobación pero esto es lo que a Vicky le parece ¿no? que no es lo que dice el legislador y no es lo que los fiscales ni los jueces tienen por qué asistir entonces siempre yo dije que tenía que existir una figura que sea el defensor animal y cuando me decían qué quería decir porque los defensores defienden aquellos que han cometido el delito yo decía aquel defensor de la víctima de la víctima animal ¿no? que tiene en mi mente tiene un trabajo promiscuo con la fiscalía animal y en algún momento van a tener un choque porque el fiscal va a decir bueno esto llega hasta este punto aunque la ley cambie tenga más pena y todo lo demás y el otro el único interés que tenga es interés superior del animal ¿no? yo sé que lo que estoy planteando es novedoso pero el código de la ciudad es novedoso la ciudad es novedosa en muchas cosas ¿no? entonces por ahí vos me decís estás planteando una pavada total por no decirlo de otra forma o por ahí te parece una idea posible en un futuro no, yo creo que a ver prima, pavada no es ninguna y nadie tiene creo que puede atribuirse la facultad ninguno tiene la facultad de atribuirse una categorización de semejante de semejante situación lo que digo es creo que a ver Victoria yo creo que si vos me decís lo que es alguien hubiera pensado hace años atrás que la legislación y la interpretación jurisprudencial en materia de género hubiera sido lo que es hoy yo te diría es inviable preguntarle a Alicia Muñiz si ella creía que en algún momento la interpretación o la contextualización de un caso en un contexto de género iba a permitir disponer las situaciones que se disponen hoy a nivel judicial era inviable hace 40 años atrás hace 50 años atrás era inviable hoy hoy jurisprudencialmente la declaración de una mujer sirve para sostener una condena esa misma que años antes no le tomaban la declaración a una comisaría le negaban el acceso a la justicia la menospreciaban la insultaban y no le dejaban ejercer su derecho hoy esa declaración sirve para sostener una condena y el que así no lo entiende hoy puede ser pasible de una sanción grave y estoy hablando de funcionarios judiciales entonces lo que digo es no lo veo como algo inviable lo que veo es que necesariamente hay que recorrer un camino que se está recorriendo y que ese camino lleva pasos que se tienen que seguir adelante a lo largo del tiempo hoy sin ninguna duda este hay muchos planteos que están mejor posicionados que hace 10 años atrás o 5 años atrás sin ninguna duda yo les traje resoluciones concretas todas esas resoluciones son resoluciones concretas donde se incorporan conceptos y resoluciones que hace 5 años o 10 años en la ciudad de Buenos Aires eran imposibles de sostener eran inviables entonces vos me planteas hoy mirá sería bueno que se introduzca en materia penal una figura parecida al abogado de las víctimas recientemente reconocido en la ley de víctimas o al asesor tutelar respecto de menores y la figura sería un este abogado de seres sintientes en procesos penales por ejemplo si habría que buscarle un nombre que intervenga en todos los procesos en los cuales hubiera este secuestro rescatado de maltrato del tráfico o sea una intervención obligatoria de un funcionario cuya función o obligación sería velar por los intereses superiores del animal es inviable esto no yo no creo que sea inviable no creo que es inviable digo no no lo dejaría de plantear como un objetivo posible ahora si vos me decís mirá esto se va a concretar en los próximos en el próximo año no sé si se va a concretar dentro del próximo año digo hay que trabajar para tener las bases para que en un futuro esta sea una posibilidad cierta como hoy lo es la interpretación de casos en un contexto de violencia de género cosa que años atrás era imposible e inviable te hago dos preguntas más que tengo acá y después prometo que no te hincho más o por ahí te prometo pero yo no soy muy cumplidor en estas cosas así que bueno una una pregunta que están haciendo acá bueno algo que nos están diciendo que la defensoría del pueblo de la provincia tiene un área de protección animal no humana sí eso lo sabemos por supuesto pero cuando yo hablo de este defensor de víctima estoy hablando desde el ámbito judicial y no desde el ámbito administrativo el defensor del pueblo tiene funciones distintas muy importantes muy interesantes pero que no son las mismas que un defensor en las características que yo planteaba ¿no? del defensor que la víctima otra pregunta que están haciendo es si no tendría más fuerza la UFEMA si hubiera fiscalías similares en todo el territorio nacional ¿no? porque en la provincia de Buenos Aires no hay fiscalías es lo que ella dice no hay fiscalías especializadas en la protección de animales no humanos hay algunas que están no sin ninguna duda a ver el hecho de tener centralizada la comunicación y poder establecer criterios en común y poder establecer una mancomunidad de trabajo sobre distintas situaciones siempre facilita y siempre coadyuva a que las tareas salgan de la mejor forma el hecho de trabajar en fiscalía y tener fiscalías temáticas por jurisdicciones siempre ayuda y siempre facilita la situación porque vos ya estableces una comunicación sabés los criterios de uno sabés los criterios de otro estableces cuestiones en comunes yo para diligenciar hoy por ejemplo determinados exhortos en provincia me tengo que estar manejando con distintas fiscalías de provincia para llevarlo adelante si yo tuviera una sola respecto de la materia por ejemplo para mí sería mucho más sencillo lo que tiene que ver con las investigaciones es lo mismo o en las distintas provincias conformar una red nacional de fiscalías temáticas que trabajen en función del maltrato animal o en función de la temática ambiental y de maltrato animal digamos sería para mí sería buenísimo solo tenés nada más que a Neuquén parte de la fiscalía general en Bahía Blanca y a Romero en La Plata pero bueno vamos avanzando como diría una amiga acá hay alguien que te pregunta que la otra pregunta que hay es la verdad no entiendo la pregunta de Jan que dice y la desprotección de los animales utilizados en alimento mientras los animales sean cosas y esté permitido pero sí podrías Carlos capaz que esto sí animales que son considerados para alimentos ponen el caso también puede sufrir maltrato y también podría llegar a ingresar en ese caso por la 14346 sí sin ninguna hace hace poquito tiempo tuvimos un caso que se dio en la en el barrio Mujica creo que que se dio respecto de no solamente la comercialización y el tráfico de distintas especies sino de la de la ingesta de cobayos una familia que tenía cobayos a los cuales criaba tenía un criadero no solamente los vendía a los mismos fines sino que también los comía se comían los cobayos y estaban los rastros este en el lugar en el momento del procedimiento y nosotros ahí intervenimos claramente por la 14346 en esa situación sí porque yo me imaginé un momento está bien que acá no existe ningún en capital federal está prohibido un criadero de pollos ¿no? pero para alimentación pero si alguien tuviera está bien ya sería clandestino y todo lo demás pero si estuvieran permitidos y pudiera acreditarse el maltrato tranquilamente podrías actuar por la 14346 como podés actuar en el hipódromo si se acredita el maltrato claro es que justamente en este caso era esto acá la cuestión sería evaluar esta circunstancia ¿no? lo que la legislación permita o establece o no sanciones digamos de una determinada forma puede encontrar adecuación típica por otra circunstancia o sea el hecho de que alguien o que se autorice una determinada actividad no quiere decir que esto no pueda estar sujeto a que en el desarrollo de esa actividad se pueda cometer un delito previsto en la 14346 sí yo creo igual sí totalmente te hacen otra pregunta ¿no? te la estoy haciendo tal cual a mí Carlos ¿no tiene limitaciones sobre especies o géneros de animales? ¿la la intervención nuestra? no imagino que será respecto a la intervención nuestra me imagino que vos no me imagino que están hablando de la intervención de la fiscalía me imagino que vos sí tenés limitaciones no no pero no respecto de eso no tenemos limitaciones de hecho no solo que no tenemos limitaciones en cuanto a las especies sino que no tenemos limitaciones que es otra de las materias que vamos a desarrollar tampoco quiero extenderme mucho en la materia porque siempre un fiscal puede hablar mucho de lo que pasó y muy poco de lo que va a pasar cuando es al revés ya hay un problema grave con el funcionario el que habla mucho de lo que va a pasar y poco de lo que pasó tiene que revisar si quiere seguir siendo fiscal pero digamos las cuestiones es no solamente las conductas que se dan acá en la ciudad digo que se materializan y se consuman acá en la ciudad de Buenos Aires sino conductas que se pueden dar en otras jurisdicciones pero que tienen un desarrollo en la ciudad de Buenos Aires la casa por ejemplo a mi criterio es una conducta absolutamente relevante y yo no digo que la casa furtiva se dé en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires sin embargo varias situaciones hechos y actos que tienen que ver con la casa se materializan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y entonces pregunto si este tipo de circunstancias no nos podría dar la posibilidad de llevar adelante investigaciones en otras jurisdicciones en función de esos hechos que ocurren en la ciudad de Buenos Aires y lo voy a dejar ahí y no voy a hablar más no, no, no porque se nota que es un tema que se está trabajando e investigando y está muy interesante y queremos ver después cómo termina resuelto hay una sola cosa más que te voy a molestar con la pregunta pero eso es lo que a mí generalmente me molesta pero nos molesta en la materia vos viste esos programas de televisión en el cual un montón de tarados llevan a su perrito para ganar este no, bueno no quiero hablar del conductor no quiero no quiero no y someten a ese perro a varias horas de estar esperando para poder estar bajo el sol el frío para ellos tener un televisor o un equipo de música o lo que sea esa espera yo entiendo lo que vos me vas a poder decir que vamos a tener que acreditar todas las cosas que necesitas en el tipo ¿no? pero fuera de si entra o no en el tipo digamos estar rozando el maltrato si bien para nosotros es maltrato pero digamos si no te acreditamos un montón de cosas desde la veterinaria vos no podés hacer mucho pero digamos si uno lo mira así las cosas que están esperando bajo la lluvia bajo el sol sin agua varias horas para ingresar son actitudes no sé yo mirá yo te voy a decir una cuestión clara para tener en cuenta no nos olvidemos que estamos hablando de derecho penal en principio con lo cual las situaciones necesitamos elementos probatorios para acreditar en segundo término yo investigo absolutamente todo y nos metemos en cualquier lugar y no me importa ni quién ni cómo ni dónde y no me importó nunca porque si no no hubiera elegido la profesión que elegí y me hubiera puesto un vivero y me encargaba en todo caso de regar las plantas a la mañana y estaba bárbaro una fiambrería cortaba 150 dejamos 150 de queso y estaba perfecto lo mejor no animales no bueno lo que sea lo que digo es investigamos lo que haya que investigar y nos metemos en los lugares que haya que meternos habrá que evaluar en ese caso en concreto en función de estas situaciones si se dan o no los presupuestos de una situación de maltrato yo no la verdad no te puedo decir ahora si están dados o si se dan los presupuestos no que desde el eufema se puede investigar se puede investigar como cualquier otra situación en la cual se investiga a partir de una denuncia eso sin duda no no por supuesto una denuncia cuando uno va a ese tipo de lugares a denunciar uno tiene que ir muy fundado porque del otro lado tienen muy buenos abogados esta es la realidad obvio bueno eso que no te quepa duda también que se va a presentar y también es muy divertido porque muy divertido y muy triste porque uno dice ¿cómo pueden hacer eso con su perro? bueno yo la verdad no lo recuerdo pero una amiga mía que tiene 10 años más que yo me contaba que había un conductor que se llamaba Roberto Garán que casó a todo el mundo más o menos pero que hizo una vez una carrera de bebés o sea la gente llevaba a los bebés para que hicieran la carrera o sea imagínate vos llevar a tu bebé para llevar quien gana la carrera entonces si el humano es capaz de hacer eso o sea imagínate tener al perro esperando 8 o 9 horas sin agua no es algo que le parezca tan terrible ¿no? bueno pero es que esa circunstancia lo que creo también muchas veces las investigaciones lo que hacen es mostrar toda una determinada situación que se desconoce hasta un momento ¿no? en general eso es lo que ocurre con una buena investigación y creo que en estos casos también lo que ocurre es eso es decir lo que se ve por televisión son 3 minutos o 5 minutos de una determinada situación ahora lo que no se ve es todo lo que ocurre detrás de eso y a veces también es bueno provocar determinadas investigaciones para poner la luz sobre determinados conductas que se llevan adelante y que se desconocen no, no de hecho hemos logrado que haciendo llegar nuestras quejas sobre el tema que el mismo conductor dice no, no si no quiere no, no 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 se diga como sabés que si lo llegan a forzar estamos todos con los colmillos así esperando que lo haga pero bueno esas son las cosas que uno uno trata por el ejemplo especialmente el ejemplo no es positivo no está bueno que los chicos entiendan que es la forma no una cosa es que un adulto vaya y se exponga y otra cosa es poner a niños o a seres que sienten igual que un niño y que encima no pueden decir no voy igual los perros los gatos cuando no quieren no hacen de hecho los gatos no van porque no lo hacen directamente no, por eso pero lo que digo es a ver quizás en algún momento habría que buscar la forma o el lugar apropiado o quizás del derecho penal o del derecho civil pero digo son discusiones que se tienen que ir dando y que quizás está bueno que se vayan provocando porque así como se evaluaron determinadas circunstancias en algún momento y como en algún momento que apareciera un elefante en un circo era absolutamente normal para un montón de gente hasta que después se dejó de hacer y se comprendió el alcance que tenía digo estas circunstancias que es lo que yo mencionaba antes es parte de un progreso que se va dando a lo largo del tiempo entonces quizás está bien marcar determinadas situaciones para que se empiece a plantear en el común de la población si esto está bien o está mal como yo hoy por hoy por ejemplo mucha de la gente que se dedica al comercio de aves son personas que tienen más de 60 años por ejemplo porque y aparte hay una cuestión generacional hay una cuestión generacional en la que para mucha gente es absolutamente normal tener un montón de pájaros encerrados solamente para que les canten a ellos porque les gusta como cantan y entonces los encierran en una jaula diminuta durante toda su vida simplemente porque ellos les escucha les gusta escuchar el canto digo hay algo hay algo más egoísta que esto hay una concepción más cruel más egoísta que esto y sin embargo es absolutamente normal ¿no? totalmente sí yo siempre digo en clase que para que la gente entienda cómo hay cambios que necesitan más concientización que otros que el matrimonio igualitario necesita dos fallos nosotros ya llevamos contitas seis declarados sujetos de derecho y todavía no nos logramos que los declaren seres sintientes o sea que si fuera por la cantidad de fallos nosotros ya tenemos seis somos el país que mayores fallos tenemos ¿no? y sin embargo no logramos este cambio de mente en la sociedad yo creo que este tema de este tema jurisprudencial que estamos dando en la ciudad de Buenos Aires realmente yo creo que es importante y que acompañado de esto vamos a ir logrando otros cambios jurisprudenciales importantes creo que hemos logrado encontrar una muy buena recepción hasta ahora son todas juezas si ustedes ven los fallos son todas juezas las que han intervenido y hemos logrado tener una muy buena recepción de estos conceptos en todas las juezas a las que se lo hemos planteado y la verdad yo les soy sincero quizás no se perciba la importancia que tienen pero yo les puedo asegurar que a nivel jurisprudencial estos fallos son revolucionarios no hay fallos de estas características hasta este momento conseguir que te den la la tendencia el cuidado definitivo del animal de compañía antes de la sentencia penal antes de la sentencia del presunto del imputado pues ni siquiera sabemos si es culpable o no eso es algo que es novedoso y revolucionario en este momento pero como bien vos decís la 14346 está en carreta mientras que el código de la ciudad es como no sé si una Ferrari pero por lo menos un Audi si sin duda sin duda es una norma mucho más ayornada y que nos permite trabajar mejor pero pasa que ahí tenés otra situación también que es la sanción o sea ya si si la sanción de la 14346 es cuestionable y a vos que no te gusta la probation este peor todavía pero yo considero que es un elemento este buenísimo la probation en materia penal vos sabes que nosotros damos los cursos a los probados de ustedes y de otros tribunales o sea como yo digo nos tienen que fumar a nosotros encima por eso por eso digo pero para mí es una salida importante que tiene consecuencias jurídicas desde el punto de vista penal muy relevante la probation o sea la probation tiene consecuencias concretas para quien es sometido a un proceso de estas características el que piensa que el que está sometido a una suspensión del proceso de prueba no le pasa nada está cometiendo un error grave el que está sometido a la probation tiene consecuencias relevantes desde el punto de vista penal simplemente para tener un dato concreto te cuento una persona que está sometida dos años a un proceso por ejemplo firma una probation por dos años ya tiene cuatro años sometidos a proceso y a partir de ahí para obtener una nueva suspensión del proceso de prueba tienen que pasar ocho años es decir tuviste una persona sometida al control jurisdiccional durante doce años doce años sometida al control jurisdiccional te digo no en muchas oportunidades lográs tener a una persona sin condena sin condena sometida al control jurisdiccional durante doce años este pero lo que digo es a esto iba digo si es cuestionable ya todavía el cuantum punitivo de la catorce tres cuarenta y seis del código contravencional imaginate peor todavía con lo cual es muy moderno está muy bueno es una herramienta útil pero este las sanciones que tienen son aún mucho más limitadas que en materia penal es cierto pero bueno ya todo se va modificando de a poco y eso se logra con gente que trabaja como trabaja la UFEMA como trabajas vos como trabaja siempre en esta área y creo que también como trabajan los colegas que están acá adentro y como trabajamos nosotros desde la materia o sea cada uno desde su lugar desde la academia desde los operadores judiciales los proteccionistas los veterinarios cada uno hace su trabajo y entre todos podemos lograr una mejor calidad de vida para los otros animales no sé si hay alguna pregunta más yo acá termino de fijarme no sé si alguien quiere hacer yo tenía una duda que también nos transmiten siempre los alumnos el tema del rito unbanda como es decir porque lo que nos pasaba siempre es que como que la policía o llega antes entonces el animal es no lo que dicen de adentro por ejemplo de una casa que es en general donde se realizan esos ritos no, no nos dijeron que era para comer o algo así bueno ahí entraría por otro por otro tema de bromatología salubridad o si no ya no encuentran nada que que lleve a la a la concreción de que se haya cometido ahí un maltrato un maltrato animal me refiero específicamente en cuanto a los sacrificios de animales que realiza ese rito obviamente la ley de cultos están habilitados pero no los habilita que maten animales el tema es como podemos sabiendo que pasa eso como podemos manejar ese tema yo creo Majo que es una cuestión de prueba básicamente es una cuestión de prueba de investigación e intervención en el momento concreto las facultades para intervenir están la conducta prima fase resulta típica respecto de lo que se plantea con lo cual creo yo que es una cuestión de determinar el momento preciso poder acreditar el hecho intervenir y resolver en consecuencia yo por lo menos desde mi punto de vista no advierto obstáculos desde el punto de vista jurídico siempre hablando no encuentro obstáculos respecto de la la adecuación típica de la conducta es decir que la clave sería el momento exacto en el que se está cometiendo el hecho yo creo que la clave sería ese sería la acreditación serían los testigos videos filmaciones grabaciones una pregunta que te hago declaraciones testimoniales por lo menos aunque sea que tengamos y la intervención eficaz en el momento del personal policial porque hay un tema que es claro matar no es perverso en principio pero matar en estos casos de un rito digo como se yo sé que te estoy pidiendo como acreditar la perversidad en estos casos es complicado es complicado también porque lo único que podemos hacer es sacarlos como ocultos si no igual yo creo que están dados los requisitos en función de lo que tiene que ver con con el acto cruel al que se refiere la 14346 me parece que está abarcado claramente dentro de esa circunstancia yo no no encuentro que podría ser cuestionable este concepto en el sentido de provocar la muerte solo por el placer o por la finalidad de complacer alabar a un dios si ni siquiera eso te diría yo es más te diría yo lo plantearía como como complacer los deseos de quien tiene poder sobre ese ser esa sería la la cuestión yo ni siquiera ni siquiera lo tomaría para mí digamos no creo ni siquiera que sea un sacrificio y esto vamos habrá que habrá que evaluar distintas religiones y habrá que ver desde donde uno se pone para evaluar esa situación pero yo hasta donde veo simplemente el hecho parte de un abuso de poder para propia satisfacción en función de quien tiene poder sobre otro para terminar con su vida en forma arbitraria y sin ninguna justificación si esto no es un acto de crueldad entonces no sé que me expliquen cuáles son bueno acá Jan tiene algunas frases que las voy a manifestar que es los animales utilizados para trabajos forzados y muy sacrificados su protección está no está muy visible como se aclaró la protección de los animales no está visible no los utilizados para trabajos ni siquiera forzados para trabajo o sea la protección no está o sea tenemos 14 346 27 330 y algunas locales o sea dejemos el problema es más grave Jan y si la ganadería pasa a ser intensiva y ética si es intensiva nunca va a ser ética será extensiva porque la intensiva son los feedlops y la intensiva jamás sería ética pero la otra que hace es tener un gran felino de mascota no siempre es brindarle bienestar un gran felino estamos hablando de algo que no es un gato común un gato vulgaris está prohibido directamente nadie puede tener un puma en su casa no seguro o sea de puma estamos hablando de un gato montés está prohibido son animales que son de la fauna eso directamente no es que les dé bienestar es que está prohibido después hay otra pregunta qué pasa con estos animales improntados qué hacemos pero eso es otro tema para tratar en otro sí, nadie deduce que los hay los hay pero si te encuentras con un animal de fauna fauna va y te lo saca y a veces me preguntaría si hacen bien o no no a mí no ah bueno ya decinos dónde está que yo te hago la denuncia con gusto este qué quiere que te conteste esta es la realidad si tenés un animal que no corresponde un gusto denuncia Carlos este no sé si querés algo más este comentarnos decirnos para la gente que quería sobre los datos queda el MIT grabado nosotros lo subimos y ahí van a estar repetidos todos los datos que Carlos ha pasado en su powerpoint para todos así que quédense tranquilos si si no te lo mando te lo hago llegar para que lo tengan también disponible simplemente por mi parte lo que dije al principio realmente agradecerles a todos por la posibilidad de estar de brindar este espacio de charla de debate de discusión de contarles un poco de informarlos en qué estamos trabajando cuáles son los criterios y hacia dónde vamos por parte nuestra por parte mía y por parte de todo el equipo sepan el compromiso de trabajo que tenemos sobre la materia que lo venimos llevando adelante y lo vamos a seguir llevando adelante con el mismo énfasis con las mismas ganas y con la misma impronta que lo venimos llevando hasta ahora hay mucho por hacer hay mucho por hacer en la ciudad de Buenos Aires también hay mucho por atender y muchas de las cuestiones no tienen que ver quizás con lo más visible yo acá les traje un panorama de lo que es una situación concreta que se realiza en la ciudad de Buenos Aires que mueve grandes cantidades de dinero y en las que nadie habla hoy si se está hablando de esto si me vinieron a ver de distintos canales de televisión como me vinieron y si me hicieron entrevistas y me hicieron preguntas fue por el trabajo que está haciendo desde la UFEMA estamos haciendo ruido y eso es bueno tenemos que seguir haciendo ruido respecto de esta de esta situación para que la gente se empiece a enterar qué es lo que está pasando así que si el trabajo de la UFEMA sirve para colaborar en esto bienvenido sea y que no les quepa ninguna duda que todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer ahora tengan en claro también que ninguno de nosotros tiene capa ninguno de nosotros tiene superpoderes ni visión de rayos X ni volamos ni nada por el estilo somos simples seres humanos tal como ustedes que le ponemos mucha voluntad mucha garra con recursos muy escasos así que muchas gracias bueno Carlos acá hay varios que te han felicitado durante todo la jornada la última me parece también tan interesante como las otras pero dicen muchas gracias bueno las gracias a nosotros a seguir la lucha muchas gracias doctor Rolero Santurian siga defendiendo a los animales no humanos ellos no necesitan y no piden demasiado a cambio ¿no? este bueno es un diciendo vamos que tenés apoyo o sea lo único que tenés que salir es salís a convocar y vas a tener un montón de gente que va a estar apoyándote bueno gracias ah bueno y acá ya dicen que esperan la segunda parte así que sí si va a haber otra otra más ya estaremos viendo sobre cómo será en la escena de crimen un 6 hay ¿no? porque no una cosa así sí totalmente en la escena de crimen en castellano ¿no? este una cosa así para que sepan cómo cómo delimitan cómo se trabaja dentro de una fiscalía desde lo que puedan mostrar por supuesto ¿no? sí obviamente pero bueno para que sepan que no solo es 6 hay o la ley y el orden que nosotros también tenemos nuestros fiscales tenemos nuestros jueces y tenemos nuestros investigadores que también hacen y que está bueno que desde estos lugares académicos y desde la UO o de cualquier otra universidad pero desde la UO porque nosotros somos nacidos en UBA y nos consideramos es como yo que soy de Racing UO y Racing me han pegado para mí ¿no? este es algo que que consideramos que está abierto para mostrar todas estas cosas así que Carlos quedamos en la próxima ya empezás a fijar fechas fíjate cómo te gusta agosto si te gusta septiembre cómo andamos este no más lejos porque después te nos queda la tercera así que nos queda para noviembre entonces te tengo que decir agosto-septiembre buscate una una fecha que te guste y vamos armando algo en conjunto para que este pueda hacerlo actividad ganadera consumo ah te preguntás si la actividad ganadera para consumo es ético no a ver si se lo preguntás a la materia la materia te va a decir que no pero lo que opine cada persona en particular es algo que tenemos que aprender que hay que respetar los tiempos de la gente pero la materia tiene postura establecida hace mucho tiempo desde el abolicionismo nosotros no consideramos ético el consumo de animal nosotros no consideramos ético la explotación animal ya está de ahí te decimos todo no o sea de ninguna forma le estoy contestando acá porque están consultando eso bueno muchísimas gracias carlos agosto septiembre elegí elegí y ya ponemos si querés que no sea un miércoles no es un miércoles pon el día todo lo que te damos elegís el día elegís el número del día y elegís entre dos meses ¿cuántos te dan esa oportunidad? no no en ningún lado en ningún lado entonces mira con todo eso lo único que tenés que decir es después coordinamos la fecha y lo hacemos no hay ningún problema dale listo bueno gracias o sea lo que vos digas por supuesto porque está bueno por ahí algo de también está bueno y esto sí es un ofrecimiento que hacemos desde la materia yo sé que ustedes publican desde fiscalía pero todo lo que quieran que desde la materia nosotros publiquemos de cosas ya realizadas fallos este nosotros los damos a publicidad porque está bueno viralizar el trabajo sí 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 entonces mandanos todo lo que quieras nuestras páginas están abiertas para eso bueno bárbara muchas gracias muchas gracias a todos me dicen que no te pida que te hagas de racing no no imposible imposible ahora me dicen que independiente me quiero pegar un tiro no no yo soy de boca y son cosas que no se cambian nunca nunca viste no 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 bueno bueno muchas gracias bueno ricardo por supuesto un beso grande muchas gracias bueno muchas gracias martín ya estamos terminando gracias a todos y bueno se termina de grabar hasta luego gente chau 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 Chau.